En primer lugar, la presentación de este grado, hay que hacerle una especie de píldora, de información, no hay mucho tiempo, pero os quería hacer pensar sobre dónde está la ingeniería química. Si pensamos lo que ha pasado en los últimos meses y lo que tenemos que hacer en actualidad, pues muchos de los materiales que estamos utilizando para los geles hidroalcohólicos, mascarillas, guantes, etc., estos materiales han sido producidos y diseñados por un ingeniero químico que ha establecido un proceso para poderlos producir de forma masiva para miles de personas. Lo mismo para las posibles vacunas, medicamentos que se utilizan para tratar esta enfermedad de COVID. No solamente se pueden encontrar ejemplos de dónde desempeña el trabajo en la ingeniería química en el campo de la farmacia, también se pueden encontrar múltiples ejemplos en otros sectores, como por ejemplo el sector de los polímeros, pinturas, fibras textiles, cualquier producto de limpieza, como he comentado antes, la multitud de productos farmacéuticos, que a veces no somos conscientes pero somos muy dependientes de este tipo de productos, el sector del papel, otros sectores, como por ejemplo la industria del refino del petróleo, donde a través del crudo del petróleo somos capaces de producir diferentes tipos de combustibles, polímeros, también tratamos de producir biocombustibles, somos también conocedores de la importancia de la sostenibilidad. Otros sectores también muy importantes, el sector de la alimentación, el sector de la gestión ambiental, el diseño y control de procesos de depuración y potabilización de aguas, etc. Todos estos campos hacen que, por el objetivo de un ingeniero químico, sea el de diseñar, construir, poner en marcha y gestionar equipos e instalaciones vinculadas con el campo de la ingeniería de la química y otros campos, como el que os he comentado anteriormente, el Ministerio de la Alimentación, el Medio Ambiente, empresas de biotecnología, farmacia, son sectores donde realmente es necesaria la asistencia de un ingeniero químico. Por tanto, cursar el grado en ingeniería química implica que se están formando profesionales que tienen una equivalencia, una atribución como ingeniero técnico industrial con esa especialidad en química industrial. Obviamente, después del grado en ingeniería química, se puede mejorar, incrementar los conocimientos haciendo un máster en ingeniería química donde el acceso es directo. O como se ha comentado al principio, Raquel, también es posible el hecho de poder hacer un grado consecutivo de química. Con respecto a otro aspecto importante que os puede preocupar, que es la empleabilidad, ya se ha comentado en otros grados, en este caso ocurre lo mismo, el grado de ingeniería química, pues los ingenieros tienen una alta tasa de empleabilidad. A nivel nacional, pues la ingeniería química, según se comentó en el congreso que fue aquí en el año 2019, sobre ingeniería química, pues la ingeniería química es el sector que ocupa la posición número 3 en cuanto a empleabilidad a nivel nacional. Y en lo que respecta a la Universidad de Zaragoza, pues este grado tiene una empleabilidad entre 81 y 91%, lo cual es muy elevado. Si somos capaces también de ver una visualización de cómo está la ingeniería química de esta universidad en cuanto a nivel global, a nivel internacional, un aspecto también muy importante, pues podemos ver que la ingeniería química se encuentra en la posición de las mejores universidades internacionales, de las 250 mejores universidades internacionales, lo cual da una muestra de que la enseñanza que se hace en este grado es una enseñanza de gran calidad. Deciros también que este grado nos va a capacitar para tener puestos de responsabilidad en departamentos de producción, calidad, medioambiente, de las empresas que hemos visto en los diferentes sectores comentados. También nos va a permitir tener la capacidad de planificar, adaptar, desarrollar proyectos para este tipo de empresas y también tener la posibilidad de poder hacer estudios de impacto ambiental muy importantes para cualquier tipo de diseño de proceso químico necesario para la industria. También es posible tener la función de asesor técnico para las empresas en las que os podéis dedicar. ¿Qué perfil es el que se recomienda para poder cursar el grado en ingeniería química? Bueno, pues sobre todo hay que tener un nivel aceptable en química, física y matemática y también tener nociones en informática y dibujo técnico, ya que estas disciplinas pues entran dentro de lo que son las disciplinas de ingeniería de la rama industrial. Después de todo, de tener este tipo de perfil, pues es importante tener ciertas habilidades y capacidades como por ejemplo, pues resolución de problemas, de carácter técnico, tener iniciativa, capacidad, tener, pues ser organizado porque como os he comentado son estudios que se requiere una gran constancia, etcétera. Y bueno, pues el plan de estudios de este grado pues está estructurado en cuatro cursos académicos. Básicamente hay un módulo de 60 créditos FTS para una formación básica, otro módulo de 18 créditos FTS para una formación vinculada a la química, un módulo de 72 créditos que es común a todas las ingenierías de la rama industrial y después tenemos ya un módulo específico de la ingeniería química que pues implica cursar 60 créditos FTS. Posteriormente, pues existe también una formación transversal y una formación notativa con 16 créditos FTS donde se pueden cursar asignaturas vinculadas al campo del medio ambiente y la sostenibilidad o a procesos e instalaciones de la industria química. Y finalmente, pues realizar un trabajo de fin de grado de 12 créditos FTS, tendríais el título de licenciado o licenciada con el grado de Ingeniería Química. También es importante que tengas en cuenta que pues esta disciplina tiene muchos conceptos teóricos pero también tiene una gran carga práctica y aquí tienes ejemplos de algunos de los laboratorios que se utilizan en el grado para poder poner en práctica muchos de los conceptos que se explican en el aula. Y bueno, pues simplemente deciros que estoy a vuestra disponibilidad por si tenéis alguna duda en la que yo os pueda pues ayudar y bueno, pues que tengáis mucha suerte en la selectividad y cualquier pregunta, después en el turno de preguntas estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.